La evidencia científica no se construye a través de me late cacahuate o se me ocurre qué, o yo creo, o yo he visto, o yo viví, porque en realidad tenemos que primero comprender a profundidad cómo se manifiesta, cómo se lleva a cabo un proceso mórbido, una patología, cuál es la historia natural de la enfermedad, es decir, en qué momento, cómo primero se transmite o cómo se inicia la enfermedad, cuánto se tarda en el proceso en el cual el virus se empieza a replicar, cuánto tiempo le toma en el cuerpo, en condiciones normales, cuando la situación no se pone muy compleja, en deshacerse, eliminarse de la infección y producir una respuesta contra el virus. Y finalmente, los que se complican, cómo se complican y hasta qué grado, cómo es el desenlace final, ya sean los que desafortunadamente terminan muriendo o los que desarrollan complicaciones muy diversas. Que bueno, este virus, se han visto complicaciones, sobre todo pulmonares y complicaciones vasculares, especialmente en pacientes jóvenes, se ha llegado a ver eventos vasculares cerebrales, trombosis, incluso enfermedad cardíaca. En niños, se ha llegado a ver un fenómeno inmunológico, que es un tipo de vasculitis muy parecida a la enfermedad de Kawasaki. Entonces, en realidad, el tema aquí es, de verdad, tomar en cuenta y ser muy cautos, muy juiciosos y comprender que apenas estamos aprendiendo sobre esta enfermedad novel o enfermedad nueva. Entonces, muchas de estas cosas que fueron conjeturas se han ido derrumbando y han terminado en el olvido o han terminado fuera del ángulo o fuera de la cámara, porque hemos visto que no funcionan, que no sirven. Entonces, justamente lo que yo voy a tratar de hacer en estos minutos es darles un panorama de qué es lo que realmente ha sucedido con este tema de la infección por el SARS-CoV-2, que se conoce precisamente como, que se conoce precisamente como, permítame tantito, les voy a compartir, que se conoce como COVID-19. Les voy a compartir mi presentación que justamente hice para fines de esta charla. Entonces, ahí está. Entonces, ya la deben estar viendo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la titulamos así. Mitos y realidades sobre COVID-19 en reumatología, porque es hacia donde se ha dirigido precisamente esta ponencia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que debemos saber respecto al comportamiento de este virus y el proceso de la infección? Disculpen ustedes que esté en inglés, pero bueno, era poco tiempo para traducirlo todo. Sin embargo, aquí vamos a ir interpretando el significado de cada una de estas cosas. Entonces, bien, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta aquí? El tiempo de evolución y la gravedad de la enfermedad. Entonces, vamos a hablar de tres estadios, que es el estadio temprano, el estadio pulmonar o de enfermedad respiratoria y el estadio de hiperinflamación, que como pueden darse cuenta, es muy variable de paciente a paciente. Entonces, ¿aquí qué quiere decir esto? Bueno, en este primer estadio agudo o temprano, el huésped, o sea, nosotros nos vamos a defender contra la invasión por un microorganismo que obviamente no tiene nada que hacer en nuestro cuerpo. La puerta de entrada del virus es a través de las mucosas, que las mucosas son todas esas membranas que recubren el ojo, que recubren el interior de la boca, el interior de las fosas nasales, que son, pues, vaya una capita relativamente fina, como de piel, pero sin queratina. O sea, esta piel, la piel que tenemos, que es lo que más podemos ver, está recubierta de queratina y por eso es que es impermeable al agua. Las mucosas no tienen esa queratina y por eso son, tienen esa consistencia un poquito más viscosa y más brillosa. Bueno, es ahí donde entra el virus. Entonces, ¿quién se va a infectar? Pues, quien no se lava las manotas, quien, pues, está en la calle sin el cubrebocas o lo usa incorrectamente o le entra a través de que alguien estornuda, que alguien tose, que alguien habla y está a menos de 1.5 metros, la distancia segura es 2 metros para no tener detalles, pero vaya, alguien que está cerca de una persona platicando y este está eliminando virus a través de sus gotitas, si está en esa distancia, puede entrar sin que nos enteremos a través de cualquiera de esas zonas del cuerpo. Entonces, el virus va a llegar principalmente al epitelio y a los lugares donde usualmente es un relevo, que son las famosas amígdalas o, ¿cómo le llaman? Anginas, usualmente se llaman anginas. Entonces, ahí se van a empezar a replicar activamente, pero a donde se va a dirigir principalmente es al pulmón, donde va a encontrar, digamos, su anclaje, porque esto es muy importante. Todos los microorganismos tienen un tipo de receptores que les permite reconocer una zona especial, una molécula especial de nuestras células. En el caso de los coronavirus, la inmensa mayoría, y es el caso también del SARS-CoV-2, el receptor principal que van ellos a reconocer para poderse anclar a la célula a través de su proteína S, o spike, o púa pico, como gusten llamarle, es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, va a unirse a esa zona y, pues, justo en los tejidos donde más hay de este receptor, que son los pulmones y los vasos sanguíneos, es donde va a haber una activa replicación y por eso las consecuencias que puede tener. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues los síntomas, en quienes da síntomas, porque aquí también viene la cosa interesante, 50 o 80% de personas no van a tener absolutamente nada de síntomas. Y algunos, si acaso, van a sentir que dejan de oler o, bueno, no perciben los olores y no perciben los sabores y ya. Pero en un porcentaje, pues digamos como en un 15%, 15% hasta un 40%, van a tener síntomas leves, que es como cualquier cuadro gripal o pseudogripal, lo más frecuente o lo que más encontramos, o digamos lo pivotal, es el dolor de cabeza, es la fiebre y la tos. Pero si se den cuenta, es exactamente igual que la influenza y que muchos otros virus. Entonces, en este aspecto, es una respuesta que, pues, tenemos limitada a todos los seres vivos, incluyendo los seres humanos, para responder ante las infecciones. ¿Y qué cosas se pueden encontrar en el laboratorio? Bueno, podemos encontrar alteraciones de los linfocitos, incremento o perturbaciones de la coagulación, o elevación de algunas enzimas. Y, bueno, aquí es algo que hay que tomar en cuenta, que tener cuidado. Entonces, en pacientes que empiezan con los síntomas, sí es importante que si tienen esos síntomas claros y estuvieron en contacto con alguien y saben que estuvieron en contacto con alguien, tienen que ir a evaluación médica porque hay que asegurarse de que no se vaya a poner más grave la situación. ¿Cómo sabemos nosotros como médicos que esto puede pasar? Si es un paciente que su oxigenación está disminuyendo considerablemente y si tiene varias alteraciones del laboratorio, como una proteína C-reactiva que se eleva muchísimo, como un dímero D que se eleva muchísimo, la disminución considerable de los linfocitos son cosas que nos deben alertar. Y, obviamente, también una radiografía que muestra la inflamación importante de los pulmones. Después de ahí, esto más o menos sucede entre el día 2 y el día 14 después de haberse infectado. Pero entre el día 6 y el día 10 es cuando tiene, que es la primera fase, es cuando más inflamación se puede producir en el organismo, en quienes van a tener una respuesta inflamatoria intensa. Y es aquí donde puede presentarse justo la disnea, que es la falta de aire por la inflamación pulmonar tan importante e incluso inflamación del hígado. También inflama el hígado, puede inflamar el músculo, puede afectar todavía más la cadena de la coagulación. Y en estas situaciones, cuando los pacientes pueden complicarse con fenómenos trombóticos o incluso complicaciones que se llama coagulación intravascular diseminada y otra serie de fenómenos. Posteriormente, el cuadro empieza más o menos a mejorar en los que son leves. A partir del día, pasando el día 9, 10, ya empieza a mejorar considerablemente. Ya prácticamente no hay mayor sintomatología. Tal vez un poco de tos, que es normal. La tos va a durar un buen rato. Y aquí es muy importante, los pacientes que tuvieron un cuadro de COVID-19 leve a moderado, vaya que no requirieron oxigenación suplementaria, en 10 días después del último día de fiebre, o sea, si tuvo fiebre, se cuentan 24 horas y a partir de ahí se cuentan 10 días, el paciente ya deja de ser infeccioso. Pero en los que fueron cuadros graves, se debe contar 24 horas a partir de la última vez que hizo fiebre y después 20 días y hasta entonces el paciente deja de ser infeccioso. ¿Esto qué quiere decir? La carga viral es muy importante en cuanto a la posibilidad de contagiarse y el desarrollo de un cuadro más grave. O sea, que justamente si yo estoy en un lugar arrinconado o si me meto en un espacio donde hay poca ventilación y no estoy protegido, pues voy a tener mucho mayor riesgo de infectarme y que la infección sea mucho más grave. Ahora, si hacemos las cosas perfectamente, y se los digo yo que trabajo en un hospital COVID desde hace varias semanas, si hacemos las cosas bien, no nos vamos a contagiar. Y eso, insisto, es lo más importante, no es meterse venenos, sino lavarse correctamente bien las manos, que es las palmas, los dorsos de las manos y entre los dedos, hacerlo 5 segundos por cada zona, ¿sí? Hacer las uñas, las uñas de ambos lados, entre los dedos por la parte de adelante, los pulgares, ambos pulgares y las muñecas, ¿ok? 5 segundos en cada región y obviamente secarse con algo limpio, porque si usamos la misma toalla muy grosota, pues seguramente nos volvemos a contaminar. Y el uso del cubrebocas, que hay mucha polémica por el cubrebocas, bueno, si usan un cubrebocas triple capa es más que suficiente para, bueno, no es más que suficiente, pero disminuye considerablemente el riesgo. Lo que es más efectivo es, por supuesto, la N95. El cubrebocas es sobre todo para evitar, si yo tengo partículas, andar contaminando. A mí también me puede proteger, pero es mucho más efectivo para protegerme a mí la N95 para arriba. Entonces, ya finalmente después de esta situación, el cuadro empieza a mejorar y en algunos casos, desgraciadamente, las secuelas que deja la inflamación, pues producen cambios graves que terminan en daño renal, daño hepático, cardíaco, respiratorio. Pero eso, afortunadamente, es menos del 5% de los pacientes. Y luego, entonces, nuevamente aquí, el periodo de incubación, es decir, lo que tarda el virus en empezarse a replicar, como les dije, en promedio, pues son 5 días, pero va de 2 a 14 días. Esto ya lo platicamos y ya vimos cómo evoluciona. Ahora, aquí se representa justamente, perdón, cómo es que la evolución en términos generales de los pacientes sucedió. Esto fue lo que se hizo en un estudio original en China y la verdad es que es una gráfica muy ilustrativa, muy útil para, pues eso, ver cuáles pueden ser las situaciones. Pero vean aquí, sobre todo hay que poner énfasis, el hecho de haber tenido un cuadro de leve a moderado, o sea, que sí hubo así como, pues la tosecita o el dolorcito de cabeza y, pues, un poquito de cansancio tal vez, pero inclusive nada muy relevante. Hay pacientes que se pueden llegar a complicar si, pues eso, tienen alguna situación comórbida, que ya vamos a hablar de cuáles situaciones hablamos, de cuáles estoy esterfiéndome específicamente y, pues eso, pueden tener problemas. Entonces, los pacientes, es muy importante que si alguien tiene infección o alguien estuvo en contacto y puede tener riesgo, se estén monitoreando el oxígeno. Porque hay pacientes que, hay algo que se llama justamente la hipoxemia silente, son pacientes que ni se enteran, tienen muy pocos síntomas y su oxígeno ha disminuido dramáticamente. Y eso es, bueno, cuando el oxígeno disminuye dramáticamente, pues equivale a lo que pasa cuando alguien se intoxica, por ejemplo, con monóxido de carbono. Y también, otra cosa que no hay que, pues hacer a un lado, es los pacientes que se llegaron a meter, pues, por ejemplo, de óxido de cloro, o se llegan a meter ahí hipoclorito, cosas que en realidad empeoran, deterioran la situación del paciente, pues también pueden llevar a consecuencias funestas. Y, bueno, el 81% más o menos, que hoy en día sabemos que es del 50 al 80%, van a ser, entonces, leves o inclusive, pues ni van a enterarse de nada. La gran mayoría, vean ustedes, la flecha inmensa, se van a recuperar un porcentaje de tralidad mínimo, minúsculo, es el que puede llegarse a complicar. Igual los moderados que sí tienen más, se sienten con mayor fatiga, con más dolor, etcétera, la mayoría también es lo esperado, que se recuperen. Los que ya necesitan oxígeno suplementario, incluso puntas de alto flujo de oxígeno, y desarrollan inflamación más importante, pero sin requerir intubación, pues son pacientes que pueden complicarse con mayor facilidad, pero también la recuperación es algo que se espera. Y, nuevamente, solo un 5% se ponen muy malitos, y, bueno, que requieren, pues un manejo multidisciplinario, muy intenso, antiinflamatorio. Ahora, ¿cómo es la inflamación? ¿Por qué rayos el relajo que se hizo con la interleucina 6? ¿Y por qué al principio que el tocilizumab sí? ¿Y por qué después no? ¿Y que la manga? Bueno, entonces, van a decir, ¡ay, este doctor nos pone unos esquemas rarísimos que solo él entiende! Y no se los pongo ni para presumirles, ni para que se sientan mal, simplemente es para que se den cuenta que es muy compleja la respuesta inflamatoria, ¿no? Y que no es estar ahí jugando a inventarme remedios mágicos, ¿verdad? Como esta mentada partícula milagrosa, el MMS y todas esas cosas, que les encanta inventar ahí hechicería medieval. Entonces, miren, vean cómo la relación, quienes son hipertensos o quienes tienen problemas cardíacos crónicos, seguramente han escuchado hablar de los inhibidores de la angiotensina o bloqueadores del receptor de la angiotensina. Es decir, el enalapril, el captopril, el losartán, etcétera, son fármacos que seguro muchos de ustedes están familiarizados. Bueno, la angiotensina 2 es una enzima que se encarga, perdón, no, sí, es una proteína que tiene una enzima, la cual es la enzima convertida de angiotensina, la parte, la activa y tiene un papel fundamental para algo que se llama vasoconstricción, es decir, que nuestros vasos sanguíneos cierren. Entonces, por eso es que nosotros bloqueamos la angiotensina en los hipertensos, dado que es una de las más importantemente relacionadas con el incremento de la presión porque eso produce una constricción del músculo y pues es como una manguera que si ustedes le aumentan la presión o cuando seguramente han hecho el experimento, cuando están regando las plantas y digamos tienen una manguera sencilla que no tiene algún artilugio así para sacar a chorro, si ustedes le ponen el dedo pulgar y le apachurran, vaya, disminuyen la luz de la manguera, va a salir a chorro. Bueno, es lo mismo que sucede cuando se constriñen los dos sanguíneos, entonces eso incrementa la presión y eso a largo plazo se traduce en qué? En daño de los vasos. ¿Alguien está hablando? ¿O tienen una pregunta o algo? Ah, creo que fue un... Bueno, entonces, la angiotensina 2, pues qué es lo que pasa y por qué justamente algunos pacientes se complican más. Esta enzima tiene que ser destruida, degradada, de lo contrario va a tener consecuencias importantes sobre el músculo cardíaco, los vasos sanguíneos, incluso también está asociada. ¿Con qué creen? Esta se conecta justamente con la respuesta inflamatoria. Entonces, por eso es que los pacientes que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que tienen problemas cardíacos, insuficiencia renal, se consideran pacientes inflamados y los obesos, nuevamente, también los obesos tienen esta situación y esto lleva a una producción constante de una respuesta inflamatoria y de citocinas, que son citocinas, se les llama a las moléculas con las cuales las células se comunican entre sí y una de las más importantes es la interleucina 6. Y resulta que los pacientes que se complican más son justamente los que tienen niveles más altos de angiotensina, de interleucina 6, que esto se incrementa todavía más porque justo el virus desgraciado lo que hace es bloquear o utilizar la enzima que se encarga de degradar esta proteína. Entonces, eso en qué se traduce en respuesta inflamatoria y un desastre cuando no se controla correctamente pues eso, en el paciente que se complica. Bueno, ahora, esto es la data que se desprende de un esfuerzo que se ha hecho a nivel internacional que, bueno, obviamente, pues le falta actualizarse, pero esto es lo último que hay. Actualmente hay tantísima información que todavía no se ha podido nutrir por completo, pero nos da una idea muy confiable de cómo está el panorama en general en los pacientes reumáticos. Vean ustedes que la gran mayoría de pacientes que requirieron hospitalizarse por COVID-19 teniendo una enfermedad reumática son los que tienen artritis reumatoide. Y esto se los enfatizo mucho porque las pacientes con lupus se desgarraron las vestiduras y corrieron por todos lados y dijeron nos va a llevar pifas cuando en realidad no, porque los mecanismos que llevan justamente a la complicación en el COVID-19 son muy diferentes, de hecho, a los que están relacionados con el lupus. De hecho, algo interesante es que característicamente en el lupus usualmente hay una alteración en la producción de inteligencia 6. Y por lo mismo, en el lupus es muy raro, muy infrecuente ver proteína C-reactiva. La proteína C-reactiva es directamente proporcional a la producción de inteligencia 6. Vean que la población del lupus realmente, digo, no es tan poco despreciable, pero es, vaya, ni siquiera un 20% del total. La tisoriásica, bueno, también es esperado porque la tisoriásica es muy rara, las vasculitis son todavía más raras, pero lo interesante es que las vasculitis, a pesar de que son pacientes mucho más graves incluso que el lupus y que la artritis reumatoide, en general les fue mejor y pues hasta más que la artritis oriásica. ¿Por qué sucede esta situación? Porque habitualmente, este grupo de pacientes, artritis reumatoide, lupus y la artritis oriásica, tienen síndrome metabólico asociado, o sea, obesidad, hipertensión, problemas del corazón, insuficiencia renal y bueno, además no faltará quien, a pesar de que tiene estas enfermedades, pues fuma y le vale gorro y sigue fumando, bueno, no sé, esa expresión la usamos acá en México, valerle gorro quiere decir que no le importa o le importa un comino y sigue fumando, entonces además tiene enfermedad pulmonar, obstructiva crónica y bueno, alguna otra situación. El síndrome de Sjogren, también vean ustedes, es en realidad la proporción de pacientes que se complican. Llama la atención, la esclerosis sistémica, la verdad es que sí es muy rara, es una enfermedad que más o menos hablamos que afecta a entre 5 y 20 pacientes por millón de habitantes, en tanto que las vasculitis, por ejemplo, la enfermedad de Wegener o granulomotores con poliangitis afecta hasta 65 por millón de habitantes, son enfermedades muy raras, pero la verdad es que el índice de complicaciones es relativamente bajo, a pesar de que, por ejemplo, la vasculitis, el involucro pulmonar, igual que en las creos sistémicas, es mucho más frecuente que incluso en el mismo lupus y en la teta reumatoide. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que más importantemente influye en el desenlace de los pacientes con COVID es el que tengan, nuevamente, e insistiendo, síndrome metabólico. O sea, los que le entran a las fritangas, a las garnachas, a los churros, a, ¿cómo le llaman allá ustedes a, ¿cómo se llama ese? Bueno, a los panecillos, las tortas, y las galletas, esos son los que tienen más problema, o los, al refresco, las sodas, no sé cómo, no me acuerdo cómo le llaman allá en Perú, a quienes me escuchan de Perú, porque bueno, ¿cómo? Las gaseosas, las gaseosas. Las gaseosas que de gaseosa no tienen, bueno, no tienen nada, las chistositas, entonces, el asunto es que los pacientes que tienen más problemas con sobrepeso, obesidad, hipertensión, etcétera, son los que realmente se complican más. Entonces, vamos a ver que incluso la comorbilidad con estas enfermedades son justamente muy frecuentes en los pacientes reumáticos que tuvieron infección y que esta infección fue más, bueno, que requirió hospitalización o incluso oxigenación y hasta llegar a la terapia intensiva. Y bueno, es esperable que haya más mujeres en el grupo de pacientes reumáticos porque ustedes lo saben bien, la mayoría de las enfermedades reumáticas se dan sobre todo en mujeres, especialmente lupus y la artritis reumatoide. Ahora, lo interesante es que en un panorama global, a quienes nos va peor son a los hombres, digo, a los que tienen situación de fondo. ¿Por qué a los hombres? Porque los hombres justamente tienen una mayor cantidad de este receptor que es el ACE, o la, esta de la que les hablaba, que se responsabiliza de justamente sin V, degradar la angiotensina 2. Y bueno, pues, esto, junto con mayor edad, o sea, sexo masculino y a mayor edad, mayor cantidad de esta, de esta posibilidad de este receptor al cual se une el virus. Entonces, por eso es que es mucho más en términos globales, pero en términos de enfermedad autoinmune, pues, son más frecuentes las mujeres. Y en cuanto a la edad, pues, igual, no hay que confiarse. Yo les digo, yo que estoy actualmente trabajando en un hospital COVID, pues, he visto de todo, ¿eh? Y, porque al principio se decía que los niños, que no les pasaba nada y desgraciadamente sí hay niños, incluso hay bebés recién nacidos que se han llegado a infectar y han llegado a desarrollar cuadros graves, pero el grueso de la población está entre los 30 y los 65 años con enfermedades reumáticas que desarrollan, o al menos los que hasta ahora se han reportado de 2,120 pacientes que, pues eso, han estado hospitalizados, han requerido algo por el cuadro de COVID-19. Y, espera un momentito, ya se trabló aquí esto. Ahora, ¿cuáles son las comorbilidades o las patologías o las enfermedades que están, pues, vienen juntas que no necesariamente se asocian o que son secundarias autoinmunidas? Y, sí, ya sé que ahorita de inmediato van a decir, ay, es que la prednisona y es que los doctores reumatólogos son bien malos y nos dan esas cosas del diablo y no sé qué, pero también no se hagan patos, no hacen ejercicio, no comen bien, ponen muchísimas excusas y ya sé que me van a decir, ay, este doctor es un canijo, ¿por qué no piensa en nosotros? Que mire, que nos sentimos mal. Yo lo comprendo, pero el asunto es que como hay una muy importante prevalencia de sedentarismo, pues, esto entonces se asocia más a problemas de enfermedades crónicas. Y, bueno, la hipertensión arterial sistémica, vean, que es la más frecuente que se encuentra en los pacientes con enfermedades autoinmunes, enfermedad pulmonar crónica es algo que también hay que considerar, desde quién fue fumador, quién se expuso a leña, quien ya es asmático o asmática, quien tiene una enfermedad pulmonar intersticial, sobre todo, en la artritis reumatoide se puede producir este tipo de enfermedad, en la enfermedad, en el sistema de Sjogren, en la esclerosis sistémica, etcétera. La diabetes mellitus, ¿sí? Que, pues, es asociada ¿a qué? Al síndrome metabólico, igual que la hipertensión, o sea, sobrepeso, obesidad, vida sedentaria, mala alimentación, ¿sí? Ya que no le hacen caso a sus consejos al doctor Teotro, que nada más se ríen de él. Entonces, enfermedad cardíaca crónica, para que no sepa quién es el doctor Teotro, yo soy el doctor Teotro. Enfermedad cardíaca crónica, entonces, sobre todo, estamos hablando de pacientes que ya, por el problema de base, múltiples posibilidades que puede haber, tienen un corazón enfermito, insuficiencia renal y que, bueno, hablando de esto, los pacientes que tienen ya una enfermedad renal terminal, o sea, que ya requieren diálisis, son los que tienen más posibilidades de complicarse, aunque vean que la prevalencia en los pacientes reumáticos, en general, es relativamente baja. La obesidad, mórbida sobre todo, y el cáncer, que también, bueno, hay pacientes que desafortunadamente tienen, además de todo, cáncer. Y, bueno, en cuanto a qué fármacos, son los que se, los que tenían o que se estaban tomando los pacientes en el momento en que estaban presentando el cuadro de COVID-19, pues, bueno, nosotros, los médicos, los reumatólogos, y, bueno, seguramente ya varios de ustedes están familiarizados con el término de farme, o fármaco antirreumático modificador de la enfermedad, que se dividen en convencionales sintéticos, que son los de, los de primera línea, nuestra, digamos, nuestra piedra angular en el combate, y, pues, está que si el metrotexato, que es el sulfaso alacina, el micofenerato demofetilo, ácido micofenólico, satioprina, sacrolimus, leponomida, etcétera. Los fármacos modificados de la enfermedad biológicos, entre los que están los anti-TNF o los inhibidores del factor necroestumoral, como Adimumab, Infliximab, Terceps, Eltorizumab, etcétera. Anticid 20, como el rituximab, anti-IL6, como el tocilizumab, y el Belimumab, que sobre todo, bueno, que la única indicación que tiene es lupus. Bueno, entonces, vean, que farmacias convencionales estaban tomándolo más de la mitad de los pacientes cuando desarrollaron el cuadro. Los biológicos, 30.5% de los pacientes. Inhibidores de YAC, que esto sobre todo se usa más en arreto de reumatoide, espondiloartritis, artritis oriase, etcétera. En realidad, muy bajo los pacientes que estaban tomando esto. Porque, bueno, además es, todavía es poco frecuente que se utilice este tipo de drogas. Pero esta es la que más llama la atención. Antimaláricos, vean, 26% estaban con su interoxicloroquina o cloroquina y a pesar de eso se infectaron y a pesar de eso tuvieron que hospitalizarse. Entonces, todo esto es en pacientes que se hospitalizaron. Aquí vale la pena hacer una mención especial, algo muy interesante. Los que estaban recibiendo anti-TNF tenían menos posibilidad de desarrollar un cuadro inflamatorio más intenso y los que tenían un poquito más de posibilidad de que este cuadro inflamatorio fuera un poco más agresivo eran los que recibían rituximab. Esto todavía está evaluándose, es algo a priori. Se necesita, de una vez les aviso, se necesitan dos años por lo menos para analizar toda esta información y posiblemente algunas cosas cambien. Así que no lo tomen ya como dogma de fe porque en la ciencia nada es dogma de fe. ¿Ok? Pero sí es muy interesante esto de la cloroquina con los antipanálicos y de hecho les voy a hablar de una, de un... Creo que Francisco quiere decir algo pero mejor dejemos las preguntas para el final, ¿sale? Y este, bueno, antiinflamatorios de esteroideos que aspirinan, aproxeno, diclofenaco, quetrolaco, zolindaco, selecoxib, todos esos, 22%, glucocorticoides 33.9%, esto también y puse la dexametasona con todo propósito porque también salió por ahí, no, la dexametasona cura el COVID-19. A ver, no, espérenme, la dexametasona empleada correctamente en pacientes que cumplen criterios respiratorios efectivamente ayuda, pero en quienes no es peor porque no, la dexametasona, recuerden, es 20 veces más potente que la predizona y la predizolona, 20, 30 veces. Entonces, los efectos, las consecuencias a largo plazo pueden ser, y no tan largo plazo, pueden ser muy importantes porque de hecho los esteroides que pueden hacer, pueden hacer que la presión se incremente, que la glucosa o el azúcar se dispare, o sea, si es diabético se descangalla o se altera, esa es una expresión muy de aquí de la Ciudad de México, vaya que se pone complicada la situación, van a requerir insulina y sus antidiabéticos orales, si tienen osteoporosis la situación se va a poner más compleja, si tienen catarata también, si tienen glaucoma, entonces, los esteroides, los glucoberticoides son fármacos que hay que tomar con muchísimo respeto y que deben utilizarse exclusivamente por quien sabe utilizarlos, no son ningún juego, ¿ok? Y, y bueno, en cuanto a los desenlaces, vean realmente que sí es un poquito más alta la mortalidad, pero no es una mortalidad especialmente dramática, 7% de pacientes fueron los que desafortunadamente murieron, pero es muy parecido a la población en general, o sea, es un 2.6 por casi 3% más alto que la población general. Y hospitalizados, o sea, los que todavía siguen hospitalizados al momento de hacer este análisis, eran 38%, vean que la resolución fue una gran mayoría, 80.86, todavía había algunos por ahí que seguían y otros que no sabíamos bien qué estaba pasando. Y bueno, el tema de la hidroxicloroquina, realidad o mito, este fue, este es el, bueno, es el metanálisis que yo considero es el más completo y hablando de esto, la ciencia, nuevamente les voy a enfatizar, la ciencia se construye no a través de dogmas ni de paradigmas ni de, este, aunque sea un, aunque sea un médico que ganó el premio Nobel y se le ocurre decir algo, puede ser una babosada lo que está diciendo si no tiene ningún fundamento científico. Los médicos, aunque seamos doctos y tengamos un conocimiento tremendo, no podemos inventar cosas, o sea, yo esto que les estoy diciendo, no me lo estoy inventando, yo me estoy basando en la data objetiva que se está midiendo, entonces, si yo digo un día, no sé, si algún día me gana el premio Nobel, sí, cómo no, si algún día sucede eso y se me ocurre decir que, este, no sé, que las uñas, si ustedes las pulverizan, las uñas de un ser humano muerto las pulverizan y con eso pueden sacar un remedio para el acné, pues, no me lo crean, ¿sí? Aunque sea yo un premio Nobel, seguramente ya estoy chocheando y estoy diciendo babosadas, así ha pasado con muchos y de verdad, una cantidad impresionante de médicos que se les fueron las cabras o que nada más querían ganar fama o no sé qué rayos y inventaron cada tarugada, ¿sí? Entonces, aguas con, con esto, la, la ciencia no se construye a partir de, de, de un, de un diálogo sofístico o de sofismas, es decir, que yo uso premisas que parecen verdaderas pero en realidad son falsas, ¿sí? Y, este, eso fue el caso con la hidroxicloroquina y con este grupo de franceses que, bueno, y hasta se enojaron porque los cuestionaron, oye, pero espérame, mira, yo estoy viendo que mis pacientes que les di hidroxicloroquina con la citromicina, unos me hicieron arritmias, otros, de plano, cayeron en paro. Estos demás acá que tenían estas características de que eran mayores de 65 años que tenían una disociación de neutrófilos, linfocitos mayor a 3, se me, se los tenía que meter más a ventilación mecánica invasiva. Entonces, se enojaron, se rasgaron las vestiduras, se dijeron cómo se atreven que miren que nosotros lo describimos y que sí se cura. Entonces, desgraciadamente hubo mucho de defender el ego, defender el orgullo y así todavía siguen habiendo y quienes dicen que sí la inmunidad de rebaño y que yo que me siento Juan Camanelli y que salgan todos y que inmunícense de una vez. A ver, no, así no se hace la ciencia. Entonces, el mayor nivel de evidencia que existe cuando hablamos de ciencia, de lo que se está midiendo objetivamente, son justamente las revisiones sistemáticas de la literatura o meta-análisis. Claro, lo ideal sería un meta-meta-análisis, o sea, un análisis agudo y utilizando recursos matemáticos, vaya, programas muy complejos de computadora para analizar los datos y, pero eso, bueno, todavía no es posible con lo que hay hasta el momento. Pero bueno, este es el más completo y, pues, vamos a ver qué es lo que nos dice sobre la hidroxicloroquina. Así que, frótense las manos porque está bien interesante, bien padre lo que viene. Entonces, ¿sirve de algo dar hidroxicloroquina en COVID-19? Pues mire, solo se encontró mejoría leve en tiempo para que se quitara la fiebre y la tos. O sea, los pacientes que les daban hidroxicloroquina se les quitaba la fiebre antes y la tos antes, pero unos dos días, tres días. ¿Y eso de qué me sirve? De absolutamente nada. Luego, no hubo diferencia contra el control, para la control, quiere decir, pacientes que no les daban hidroxicloroquina y los compararon. Entonces, no hubo diferencia en cuanto a la curación. Justamente este artículo que sacaron este grupo de franceses, se les olvidó el pequeño detalle de que desconocían, de que ignoraban completamente cómo era la historia natural de la enfermedad, cuánto es lo que duraba la viremia. Entonces, justamente, a partir del día 6 a 7, empieza a desplomarse la viremia, es decir, la cantidad de virus que se encuentra en el sangre. Y entonces, ¿qué creen? No hubo diferencia con la hidroxicloroquina en el grupo control. En términos de mortalidad, o sea, ¿quiénes se murieron más? No hubo diferencia entre los que dieron la hidroxicloroquina y los del grupo control. O sea, en realidad, quienes se mueren más, esto no quiere decir tampoco que si les dan la hidroxicloroquina se van a morir más. No. De hecho, no. Esto quiere decir que quienes se van a morir más son los que tienen las comorbilidades que ya hablamos y que se complican. O sea, nuevamente, hipertensión, diabetes, problemas del corazón, insuficiencia renal crónica terminal, sobre todo, obesidad. Sin embargo, lo que sí se vio y eso es lo único que pudiera darnos ese beneficio la hidroxicloroquina es en los que se inflaman más de los pulmones disminuye el riesgo de progresión radiográfica y bueno, hay pacientes que desafortunadamente sí evolucionan de forma negativa en sus pulmones. Entonces, ¿podría ser este lo único que todavía le da esa ventaja a la hidroxicloroquina? Porque de hecho tiene un efecto que sí frena la inflamación, frena el daño, el desarrollo de fibrosis sobre todo y disminuye, bueno, y además tiene un efecto antioxidante. Pero esto es algo que todavía está sometido a discusión. No es, nuevamente, no es un dogma de fe. Entonces, ¿quiénes necesitaron oxígeno suplementario? De los pacientes no hospitalizados o que no necesitaron oxígeno, fíjense que fue una mayoría muy importante. Más del 64% no necesitaron de eso teniendo una enfermedad reumática incluso con alguna otra patología. Los que sí lo necesitaron fue 15%. ¿Quiénes requirieron un método más invasivo como poner el tubo, como meterlo a una membrana de circulación extracorpórea? 7.4%. Y bueno, los otros no quedó bien claro si fueron peras o fueron manzanas. En conclusión, tener una enfermedad autoinmune no es el factor de riesgo más importante para desarrollar COVID-19 moderado a grave. Tiene muchísimo más peso el padecer síndrome metabólico y sus complicaciones, o sea, diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, insuficiencia renal, etcétera. Así como enfermedades pulmonares crónicas, especialmente los que fueron fumadores previos. No se debe suspender el tratamiento de base salvo de forma individual, o sea, no es, ay, yo de forma individual decido que me voy a quitar o voy a dejar de tomar. No. Esto debe evaluarse de forma individual con su médico que los conoce bien y que debe ser el reumatólogo, ¿sí? Ningún otro metiche. Los antimaláricos únicamente disminuyen la progresión radiográfica en quienes tienen cambios de esta naturaleza, los que están desarrollando una muy importante inflamación en pulmón. Y el sistema inmunológico simplemente debe ser auxiliado en lo que requiere. O sea, aunque tengan enfermedades autoinmunes, incluyendo el lupus, sí, efectivamente, su sistema inmunológico funciona de una forma distinta, pero aún así, todavía tienen herramientas para combatir pues, vaya, a ciertas infecciones, ciertos procesos y mecanismos de reparación, ¿sí? Si no los tuvieran, simplemente no podrían vivir más allá de su infancia, o sea, más allá de los dos, tres años de vida, ¿ok? Entonces, es algo que también debe quedar claro. No es una inmunodeficiencia como tal, simplemente es un cierto grado de inmunosupresión. Y ahora sí, después de esta, este repartidero de... ... ...